Fotografía Desde que existe la fotografía, existe el fotomontaje. La historia de la fotografía está llena de imágenes clásicas y bellísimas que demuestran la pericia técnica de los antiguos maestros. Desde el siglo XIX no hemos parado de hacer montajes, pero hoy, claro, tenemos Photoshop y con él podemos hacer cualquier cosa. Unas fáciles, otras difíciles. Bienvenidos a Fotógrafo Digital a un tutorial de fotomontaje. La semana pasada os pregunté en una encuesta del canal por vuestros temas favoritos para próximos tutoriales y el fotomontaje se llevó el mayor número de votos, así que voy a ofrecer una serie de tutoriales de montaje. Hoy, el primero, muy sencillo y al alcance de todos. Vamos a partir de estas dos imágenes y vamos a conseguir esta imagen final. Es resultona, ¿verdad? Pues lo mejor es que es muy fácil de hacer y os lo voy a enseñar desde el principio. Por cierto, tanto la imagen del café como la del nadador las podéis conseguir en el enlace que os pongo en la descripción del vídeo. Para hacer buenos fotomontajes es importantísimo tener en cuenta la iluminación, el color y la perspectiva. En esta ocasión yo he partido de dos imágenes que conjugan bastante bien. El color hay que unificarlo, pero la perspectiva coincide y la iluminación también. Este nadador está iluminado lateralmente desde atrás a la izquierda y esta taza también. Vamos a empezar quitando la marca de la taza. Así que lo que voy a hacer es coger la herramienta de lazo para hacer una selección muy aproximada. No hace falta nada especial. Y ahora me voy a venir a edición, relleno según el contenido. Al hacerlo se me abre esta interfaz de relleno según contenido y aquí en esta ventanita me está enseñando cuál va a ser el resultado automático. Y es perfecto. Así que me aseguro de que aquí pone nueva capa para que me cree el parche en otra capa y le doy OK. Y ya está. Tenemos un parche aquí en esta capa que tapa la marca de ese gafredo. Ahora ya tenemos la taza lista para que el nadador se dé un buen chapuzón. Así que vámonos a la imagen del nadador. Me voy a poner en la capa de fondo, la de la imagen, y la voy a convertir pulsando el botón derecho del ratón para objeto inteligente. Ya está. Ahora es un objeto inteligente. ¿Por qué hago esto? Pues porque le voy a aplicar un filtro, concretamente el filtro de Camera Raw. Y como es un objeto inteligente, si me equivoco con los ajustes o si decido después que quiero reajustarlos de otra manera, pues con el objeto inteligente puedo hacerlo. Con esta imagen en concreto, que le falta un poquito de contraste, un poquito de exposición, como podéis ver aquí en el histograma, voy a probar con los ajustes automáticos. Que yo creo que aquí van a funcionar bien, así que le doy a Auto. Estos son los ajustes que ha hecho. Aquí veis, ha aumentado un poquito la exposición, un poquito el contraste, ha bajado las altas luces, ha iluminado un poco las sombras. Bueno, está muy bien. Esto está mucho mejor. Pero el color todavía no me gusta demasiado. Voy a coger el cuentagotas, aquí arriba. Me voy a poner encima de estos rebosaderos, que más o menos deberían ser blancos. Y al hacerlo, no sé si os habéis dado cuenta, pero ha cambiado ligeramente el color. Ahora ya es más neutro. De todas formas, como la taza tenía unos colores un poco más cálidos, más dorados, voy a venir aquí y manualmente voy a mover la temperatura para que tenga unos valores un poquito más cálidos. Así, por ejemplo. Y a pesar de estas correcciones que he hecho, aún me parece que hay cierto tono verdosillo. Así que voy a venirme al matiz y lo voy a aumentar un poquito, muy poco, hacia el magenta para alejarme del verde y que no tenga esa dominante verde que yo creía apreciar. Le doy a Aceptar y ya está. No está mal. Hemos pasado de aquí a aquí. Esta imagen está bastante mejor. Bueno, pues ahora nos queda sacar al bañista de la piscina. Y para eso lo que vamos a hacer es seleccionar. Para el trabajo de fotomontaje es importantísimo que sepamos hacer selecciones. En este caso, Photoshop viene en nuestra ayuda porque si me vengo a selección y cojo sujeto, Photoshop va a hacer una selección automática del sujeto. Y como vemos, es bastante buena. De todas formas, tenéis mi curso gratuito de selecciones con un montón de tutoriales para que veáis las distintas maneras de hacer selecciones con Photoshop. Si hago un poco más grande la imagen, puedo ver que la selección es bastante buena, excepto quizá por los dedos. O bien con la herramienta de lazo o bien con la herramienta pluma, tengo que mejorar estos dedos para quitar los trozos que sobran entre los dedos, poner este dedo gordo que falta, en fin, esas cosas. Gracias. 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 Y ya tenemos toda la selección hecha y perfeccionada. Ahora voy a hacer control J con la selección activa de tal manera que me va a quedar esta capa en la que ya tengo solamente al nadador. Me la voy a llevar hasta la taza de café. Así simplemente arrastrándola y ahora soltándola aquí. Ya está. Y veis, no está nada mal. El color ya empieza a coincidir bastante después de los ajustes que hicimos. Vamos a verlo un poquito más grande. Y vamos a ajustar al nadador donde toca. Lo crítico son las manos, evidentemente. Tiene que dar la sensación de que se apoyan. Cojo la herramienta de mover. Y aquí sería el lugar. Vamos a verlo un poco más abajo. De todas formas, a mí me parece que de momento el nadador está demasiado grande para la taza. Voy a hacer más pequeña la imagen. Antes de hacerlo, voy a convertirla en un objeto inteligente para que no se pierda calidad si por lo que sea tengo que hacer más grande y más pequeño y luego más grande y luego más pequeño la imagen. Si eso lo hago con un objeto inteligente, la calidad permanece intacta. Pero por el contrario, si lo hago con un objeto que no es inteligente, después de varias modificaciones habrá perdido mucha calidad. Ahora que ya tengo el objeto inteligente, control T y voy a hacer más pequeñito el nadador para que quede más razonable dentro de esta taza. Yo creo que así, más o menos. Doy Enter para consolidar ese cambio y voy a verlo otra vez un poco más grande para ver el detalle de las manos. Las manos han quedado ahora mismo en su sitio donde lo habíamos puesto. Nos falta bañador. Si os dais cuenta, aquí hay una franja que no tiene bañador ni taza. Queda en el aire, pero no importa porque si bajamos el bañador hasta el borde de la taza, aunque luego lo escondiéramos por detrás del borde, lo que pasa es que las manos nos quedan mal situadas. Así que lo prioritario es colocar bien las manos. Ahora nos inventaremos el bañador. Ya veréis que eso es muy sencillo. Y ya hemos dado un paso más. Vamos a seguir, por ejemplo, por crear ese bañador. Voy lo primero de todo a hacer una selección muy sencilla. Hago más grande la imagen para que se vea bien. Y voy a hacer una selección como por donde continuaría el bañador. O sea que lo voy a hacer así a mano alzada. Más o menos por ahí iría la pierna. Y lo demás ya es muy sencillo. No hay que seguir más que el borde de la taza. Y luego haremos que quede lo que pintemos ahora por detrás. Para pintar el bañador voy a añadir encima del nadador, que esta capa por cierto la voy a llamar nadador para no confundirnos, nadador. Y ahora voy a añadir una capita nueva. Vengo aquí, le doy al signo más, ya tengo una capa nueva, vacía, transparente. Y ahí voy a coger el tampón de clonar, este. Voy a pulsar Alt en aquel lugar donde quiero que se use como punto de referencia para el copiado. Por ejemplo, aquí, veis que cambia esto, se convierte en una especie de mira telescópica. Y ahora voy a empezar a pintar aquí dentro de la selección. No me deja pintar en cualquier otro sitio, solamente en la selección. Esto lo he continuado así, como es una raya del bañador o algo por el estilo. Esto, sin embargo, es una salpicadura y me la voy a cargar. Ya está. Lo mismo vamos a hacer aquí. Donde se producen puntos que se ven claramente duplicados, pues borramos uno de ellos o los dos. Y ya está, con eso se pierde la evidencia de lo que hemos hecho. Y esta zona de aquí, aunque esté la imagen, la voy a quitar también. Ya no nos queda nada más que el centro. Voy a escoger esa gota que resbala y las voy a poner aquí, como si estuvieran resbalando más gotas. Ya está. Y sin embargo voy a quitar estas de aquí, que se ven muy clonadas. Así. Ya está. Ya tenemos bañador, aunque el bañador de momento no va exactamente en su sitio. Hay que ponerlo detrás de la taza y ahora está por delante. Aquí está nuestro bañador. Y le voy a llamar esta capa bañador. Si os dais cuenta, los dedos pulgares están por delante del borde de la taza y lo lógico sería agarrarlos por detrás. Así que vamos a ponerlos por detrás. Para eso voy a hacer no visible la capa del bañador, incluso la del nadador, también no visible, y voy a hacer una selección del borde de la taza. Lo mejor para una selección así, redonda y suave, es coger la pluma. Me voy a poner con la pluma en este primer punto y en este otro punto. Ahora estiro hasta que la línea azul se ajusta precisamente al borde. Ahí está. Y ya está. No necesito mucho más. Entonces cierro el área, me vengo aquí arriba a selección y le digo hacer selección nueva con un desvanecimiento de 0,2 píxeles. Con eso me va a valer. Vuelvo a hacer visible el bañador y el nadador. Y ahora lo que voy a hacer es pintar una máscara de capa para ocultar lo que me sobra. Primero me voy a poner en el bañador. Creo una máscara de capa que ha cogido ya la selección que teníamos, pero la tengo que invertir. Hago control y queda invertido. Veis que ahora ya el bañador queda perfectamente por detrás de la línea de la taza. Solamente me queda añadir una máscara de capa en el propio nadador y voy a coger la herramienta de pincel con la pintura negra y voy a pintar encima de este pulgar. Así, de tal manera que ya parece que el pulgar queda por detrás de la taza. Está agarrando justo el borde de la taza. Y voy a hacer exactamente lo mismo en este otro lado. Ya está. Ahora el nadador está mucho mejor sujeto. Bueno, pues como veis hemos llegado hasta aquí sin demasiada complicación. Yo diría que esto es laborioso, pero no es complicado. Ahora, para darle un toque de color a este montaje, el bañador lo voy a convertir en negro. Para que me resulte más fácil voy a añadir una capa que contenga toda la imagen, aunque luego la tiraré. ¿Por qué lo hago? Porque el bañador está en dos trozos. Hay un trozo arriba y otro en otra capa. Si lo unifico todo en una capa temporal, pues es más fácil. Hago control, mayúscula, alt y la letra E. Control, mayúscula, alt y E. Y ahora voy a poner esto en grande y con la herramienta, por ejemplo, de selección rápida, pues voy a coger el bañador. Como queda algún piquito, cojo la herramienta Lazo y con la tecla Alt pulsada Resto, eso que se había salido, y con la tecla mayúscula pulsada, subo este trocito que se ha quedado fuera. Ya está. Ahora ya tengo el bañador bien seleccionado. ¿Y qué voy a hacer? Como os decía, lo primero tirar esta capa, que ya no me sirve para nada. Y por encima de estas dos capas voy a poner una capa de color uniforme. Voy a seleccionar un color. El rojo puede estar bien. Le doy OK. Y ahora voy a cambiar el modo de fusión a color. De esta manera ya tenemos un bañador rojo. Antes era negro, ahora rojo. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Este es el estado de nuestro montaje. Para finalizarlo, podría escribir lo que quisiera en la taza. No lo voy a hacer ahora para no perder más tiempo. Pero hay dos cosas muy importantes. Una de ellas es la del color. De momento los colores están bien. La verdad es que cuadran, pero siempre podemos darle un toque. Y es muy importante en los fotomontajes. Voy a añadir una nueva capa de ajuste. En este caso, una de consulta de colores. Y dentro de consulta de colores tenéis que probar qué es lo que os va bien. Bien, yo voy a coger la de Fall Colors Look, que evidentemente, como su nombre indica, pues da unos colores de otoño, rojizos, amarillentos, naranjas. Así es sin la capa y así queda con esta. Yo creo que realza bastante la imagen. Si os parece demasiado, bajamos la opacidad en lugar de 100 al 50-60%. Podríamos seguir incidiendo en esa tonalidad y añadirle otra capa, por ejemplo, de filtro de fotografía. Y se puede escoger entre distintos filtros. Y luego dentro de eso la densidad se puede modificar para que sean más o menos intensos. ¿Nos gusta? Pues a mí sí me gusta, porque si os fijáis, la taza, que tiene unos tonos todavía muy fríos, con esto ya toma un tono más cálido. Y gana coherencia la fotografía. Y ahora veréis un tema que es un poco problemático. La imagen de partida del nadador tenía poca calidad y bastante ruido. ¿Os fijáis la textura que tiene? Se nota perfectamente ese ruido. Y sin embargo, las otras partes de la imagen no tienen ese ruido. Era una imagen de partida de mucha más calidad. ¿Qué se puede hacer para que esa diferencia no denote el montaje? Pues veréis, es bastante sencillo. Hay una acción que podéis descargar desde el enlace que os dejo en la descripción del vídeo, que yo le llamo añadir ruido. Y la pongo a disposición vuestra. Me voy a poner aquí encima de todo, en la capa superior, voy a abrir la acción de añadir ruido y la voy a ejecutar simplemente. Vengo aquí abajo. ¿Qué es lo que está haciendo la acción? Pues simplemente añadir dos capas grises al 50% y a cada una de ellas añadirle ruido y un desenfoque gaussiano, en fin, un ruido de distinto tamaño. Y ahora veréis, si vemos otra vez al 100% la imagen, os dais cuenta que hay un ruido que ha uniformado mucho más la calidad de las imágenes. Se queda todo integrado y parece un grano propio de película fotográfica. Bueno, pues con esto, y voy a arrastrar desde aquí estas letras que tenía aquí escritas para no perder más tiempo en hacerlas, este grupo de texto me lo llevo aquí a la taza de café, pulso la tecla mayúscula para que quede en el mismo sitio, y ya está. Hemos pasado de aquí a aquí, una imagen bastante distinta que transmite una sensación mucho más cálida, agradable, y todo con pequeños pasos que cualquiera de vosotros puede dar con un poco de práctica. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete y apúntate a las notificaciones para no perderte ningún tutorial. Gracias por ver el video.